¿Qué tal? Yo soy Ivan Ech y este es el unboxing del Creeper Anatomy, pues de Minecraft y pues pues si lo notas la caja está toda golpeada y hecha mierda, pero es porque me lo metieron realmente muy barato, creo que cuesta 30 dólares por internet o no así, más el envío y pues bueno, si te puedes ahorrar algunos dólares y comprar algo genial, pues dale. Bueno, ok, vamos con el unboxing, por cuestiones del video ya le quité las calcomanías que van acá, acá, acá y acá y pues del lado de atrás también tiene calcomanías. Como les decía, la caja está pues algo lastimada, algo rota, pero pues bueno, con tal de aprovechar una oferta, porque el juguete realmente está en buenas condiciones, la caja lo protegió bastante, así que pues, bueno, acompañenme en este unboxing. Aquí dice, aquí dice, Only in Toya Roots Exclusive, pero en realidad creo que sí lo puedes comprar en, pues, por internet, es de esta marca Jinx. Ok, ok. Bueno, ahora, veámoslo un poco de cerca. Ok, como podemos ver en el plástico, pues tiene estos, como descripciones de las partes del Creeper, pues el cerebro, su esqueleto, porque es que explota, no es parte de las extremidades, pero del lado del esqueleto, y las extremidades, pues, este es el Creeper de Jinx, vamos a destaparlo. Creo que falta uno, falta uno. Ok. Y, pues, bueno, esto prácticamente se salió, así que son las extremidades de abajo. La parte del esqueleto de la parte de arriba. Creo que esta es la parte de atrás del cerebro, pero yo creo que no lo voy a usar. La dinamita del Creeper. La mitad del Creeper. Y, pues, el cerebro. Ahora, ahora, armémoslo. Ok, pues, ya que pasó el avión, vamos a armar el Creeper. Creo que primero ponemos el cerebro. ¿Sí? Voy a poner la calavera segundo. Esto lo tenés que introducir, así un poco, algo duro, digo yo, pues, porque, porque, para que te quede muy bien. La dinamita, vamos a ponerla acá, y luego acá. Realmente no tiene instrucciones la caja, pero, tú pueden darse cuenta, es muy fácil de armar. Pues, sí, ya bueno, aquí está ya armado la anatomía del Creeper. Un juguete, pues, de Jinx, algo muy coleccionable, muy geeky, que se va a ver muy bonito entre sus coleccionables. Yeah! Bueno, espero que les haya gustado este segundo, bueno, creo que es tercer unboxing que hago en todo mi canal. El primer unboxing fue el, ah, el Xbox Elite de colección de Lodafo que era Antrax. Y luego hice un vlog o mini episodio, fue un mini episodio, que se llama ¿Qué mierdas compré? Una minifigurita que compré en internet por un dólar. Y, pues, ahora el Creeper, que, bueno, está genial, realmente todavía no juego a Minecraft. Espero probarlo en este nuevo año. Y, pues, bueno, si les gustó el video, denle like y compártanlo para que todos vean, ah, la anatomía del Creeper. Así que, bueno, ya me despido a ustedes en donde es la realidad, pues, pero ya den que la fuerza los acompañe. Oh, sí, y bueno, esperen más unboxings. Realmente no compro demasiadas cosas para hacer unboxings, o realmente un unboxing importante. Así que, pues, bueno, es otra cosa geek más que hacer en mi canal. Y, pues, bienvenidos a los unboxings. Oh, sí.